¿Cuáles son las tendencias en decoración para este 2017? Bueno, para este 2017 Universal tiene muchas novedades. Para mí una de las más importantes y de las más lindas es que tenemos árboles que ya vienen con las luces incorporadas, como este que pueden ver acá, ya las luces vienen, entonces donde un arma el árbol ya las luces están. Y esto nos facilita no tener que buscar algún lugar donde hay una extensión o toda la parte de ir enrollando luces, así que son árboles muy novedosos. Para este 2017 Universal también tiene los colores que están de moda a nivel mundial para la Navidad. Como lo es el turquesa, que es un color que va a estar muy de moda. El blanco, que lo pueden ver aquí en este árbol, este árbol es de la tendencia de ilusiones, que está basado en rojos y blancos. Este árbol nos sirve mucho para dar un ejemplo, alguien que tuviera el año pasado un árbol decorado verde y rojo. Pues entonces este año pueden quitar las esferas que tenían verdes y más bien le metemos todos los accesorios blancos y ya hicimos un cambio de tendencia sin tener que comprar toda la metalla. Ese es otro de las tendencias muy bonitas que tenemos. Porque para nosotros lo importante es que todos puedan tener esa magia de la Navidad y disfrutarla cada año con algunas combinaciones diferentes. Entonces tenemos tendencias nuevas todos los años, pero también artículos que se pueden incorporar a las tendencias que hemos tenido en años anteriores.